Julio Collado Susana, ¿qué tal? Muchos gustos. Un gusto para mí estar aquí. Igualmente. Atento y curioso a las preguntas que me vas a hacer. Y empezaré por una, que es como de moda, la genómica. ¿Es el área de frontera en la búsqueda o en el conocimiento científico? Yo veo dos maneras de pensar en la genómica. Una es que efectivamente es en las ciencias naturales, el área, la disciplina, las preguntas de mayor impacto, de mayor importancia. Hay muchas colegas de física que se están viniendo a biología, la genómica. Hay muchas promesas, expectativas de una mejora en la calidad de vida y de un cambio, tal vez en la forma de vivir, en muchos sentidos. Ya ves que la tecnología nos cambia muchísimo en el curso de las generaciones la forma en que vivimos. Muchas veces lo damos por hecho y se nos olvida que nuestros abuelos, pues si les daba un catarrito tal vez sí se morían antes de la segunda guerra, antes de los antibióticos. Por otro lado, la otra visión más conservadora, si quieres, es que no hay nada nuevo, que la genómica no es más que la palabra moderna para hablar de genética y que no es una nueva disciplina, sino que es un conjunto de herramientas y de maneras diferentes de volver a ver las preguntas clásicas de toda la vida, bueno, de la vida, que es la evolución, el origen de la vida, cómo estamos hechos, cómo es nuestro cuerpo, qué capacidades tenemos heredadas. Es el estudio de la herencia, de todo aquello que proviene de la memoria, pues otra vez, a través de las células, esas maquinitas maravillosas, que dejan las gotitas del amor en las relaciones humanas, que hacen nuevos seres, y es literalmente una continuidad física, pues desde el origen de la especie humana y para atrás. ¿Se ve favorecida esta área por todo el avance en medios, en las comunicaciones, en la bioinformática? Yo creo que, es decir, efectivamente la genómica no nada más está conectada, sino ha necesitado, y lo que está haciendo se debe, gracias a lo que podemos hacer, se debe gracias a descubrimientos fundamentales, tecnológicos, pues sin ir tan lejos en la computación. Los avances de la computación, de cómo una computadora que compras en casa, desgraciadamente tienes que pensar que es un gasto que no va a durar mucho tiempo, porque a los 3, 4 años que llegan con que a tus hijos quieren otra máquina, que ya no funcionan los juegos, porque necesita más memoria, ¿no? Y hay novedades. Y hay novedades, y hay un avance tecnológico continuo. Ese avance tecnológico continuo casi si hiciéramos una gráfica en el curso del tiempo y nos imaginamos las unidades de memoria, ¿no? De la máquina en casa común en los últimos 20 años, el crecimiento ha sido bestial, y en paralelo ese crecimiento es lo que permite que tengamos en computadoras el acervo de la información que los distintos laboratorios del mundo están sacando de las secuencias de genómica, de los genomas de distintos organismos. Las computadoras que actualmente nos permiten guardar, mostrar, analizar, cruzar la información, ¿tienen características especiales? Para la genómica. Claro. No, no, yo creo, es decir, hay de todo. Hay la computadora que una persona puede tener en su casa, una que compras en la comercial mexicana, si en la medida que tengas acceso a internet, pues ya te comunicas y te entras a la información de los acervos mundiales, ¿sí? Hay tres puntos claves en el mundo. Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud en Washington. En Europa hay otro nodo, digamos, de información. Y en Japón son tres espejos idénticos, una información prácticamente idéntica. Y lo que determina más la utilidad o lo especial o no de la necesidad de tu equipo. Por un lado, por supuesto, es lo que quieres hacer. Pero por otro es el ancho de banda, el tamaño de las autopistas, ¿no? De los cables y sistemas satelitales que transfieren, que permiten estar conectados en el mundo. ¿Esas fases de datos están abiertas? Están abiertas. Están disponibles a todo el mundo. La información que se sacó de los experimentos de una gran cantidad de laboratorios en el mundo y que terminó con la secuencia completa del genoma humano, se dice fácil, ¿no? Es impresionante. Pero es impresionante. Es impresionante. Esa secuencia está disponible para todo el mundo. Digo, si tienes una máquina muy grande, puedes hasta bajar el archivo, quemar el CD y envolverlo de regalo a tu amigo. ¿Y qué vemos? Estás viendo el genoma... Bueno, lo ves de una manera... Simplemente en la computadora entras a un archivo y escoges el cromosoma que quieres ver. Bueno, ¿qué es un cromosoma? Es simplemente una molécula, pues, de DNA. Aquí tenemos, ¿no? La molécula. Esto es la molécula del DNA que gira, ¿sí? Como una línea telefónica. Ahora imagínate que ese hilo enorme, pues, lo compacta. Lo vuelves a doblar, lo superenrollas. Y lo metes en la célula. Ese es un cromosoma. Algunas células viven con un solo cromosoma. Es decir, la información genética... ...comosomas hace la información genética completa de un organismo. Eso es lo que se llama genoma. En el caso de bacterias, pues, es una sola molécula. En el caso del humano, son 46. Entras y seleccionas cuál quieres ver. Y el final va a ser un archivo aburridísimo en cuatro letras. A, G, T, C. Continuas, ¿no? Esa es la información, la manera que tenemos de representar una molécula química que tiene una estructura. Pero lo que lee a la información de los cromosomas es la célula completa. Y cada célula lee diferentes capítulos. Por eso tenemos cabello, piel, neuronas. Fíjate, yo creo que lo más importante es tener claro que no por tener esa información sabemos muchísimo más. O sabemos ya el secreto de la vida. El secreto de la vida no lo sabemos, no lo conocemos. Y yo diría, en una metáfora, ¿cómo entender cuál es el reto? Y ahí sería el papel, ¿no?, de la bioinformática. La bioinformática es la parte de la genómica que analiza, que hace los programas, que diseña las búsquedas a lo ciego de cómo se relaciona la maquinita que lee con aquello que se lee. Cómo se relaciona la célula y sus moléculas o proteínas que interaccionan con el DNA y las secuencias que hay en el DNA. Y lo que necesitamos para entender cómo la célula interpreta su información, que ya sería acercarnos mucho más al secreto de la vida, pues es entender la maquinaria completa de lectura. Y el reto es, a mi manera de ver, no nada más el tener el listado de todas las piezas, sino el entender el todo y las partes. Hay ciertas propiedades que son del todo. Hay ejemplos muy lindos, muy simples. Si agarras una pelota y la rompes en cuatro, una pieza, una cuarta parte de naranja de pelota, pues la tiras y muy probablemente no rebote. Si juntas esas piezas, de pronto la pelota sí rebota. Es algo tan simple como la propiedad de rebotar. Es una propiedad de la forma, ¿no? Del conjunto. Así no sabemos qué propiedades, como la inteligencia, como muchas propiedades biológicas, si son propiedades del conjunto, de esas maravillas que son la célula, el cerebro, lo que quieras, más que de la suma de cada una de sus piezas. Hace algunos días pude observar una gran computadora en alguno de los laboratorios del Centro de Ciencias Genómicas. Ahí es donde me di cuenta que no en cualquier casa existe un aparato de ese tipo. No en cualquier lugar podríamos procesar la información comparada con una máquina simplemente del tamaño que hay en la supercomputadora aquí en Ciencias Genómicas. Sí, qué bueno que lo dices. Sí, la investigación en ciencias genómicas, en informática, es cara. Dado que justamente está basada en las tecnologías modernas. Y las tecnologías modernas, si algo tienen, es que tienen una vida media muy corta. Avanzan muy rápido. Entonces, eso es un problema, digamos, social más bien, de fundamento, de apoyo, de recursos para hacer investigación en países como el nuestro. Por otro lado, la máquina que tú viste seguramente es uno de los servidores y también el clúster que tenemos aquí en el centro. Efectivamente, no hay que irse con la finta de que ya con una maquinita un joven en su casa puede hacer todo lo que hacemos en el Centro de Ciencias Genómicas. La investigación requiere de biformática y de genómica máquinas muy fuertes en el sentido de una gran capacidad de almacenamiento, o sea, de disco duro, de memoria, de la gran cantidad de información que se está generando en todo el mundo. Y por otro lado, máquinas de gran capacidad de procesamiento de la información, de análisis. Yo quiero hacer, estoy en el laboratorio, tengo alguna idea de una hipótesis que quiero comparar dos genomas y quiero saber si hay algún elemento común que se conserve en muchas especies, en muchas genomas. Entonces, tengo que hacer un programa de computadora, en cómputo, que vaya y busque en todos esos archivos. Entonces, requiero una máquina que accese muchos archivos, que tenga un disco duro muy amplio, que tenga una memoria RAM también muy amplia, y requiero que la respuesta ojalá me la dé en un día y no en un año. ¿Pero cómo se estudia esa parte? En principio sería hacer hipótesis, ¿no? Sacar, tener alguna idea de, a priori, de cómo se va a comportar un proceso o una interacción. Y en ese sentido, digo, la teoría sucede en la cabeza de investigadores experimentalistas, así como los propiamente teóricos. Pero bueno, ya una teoría, ya hablando más en serio, pues sería un conjunto de conceptos que me permiten explicar el funcionamiento, en este caso, creo, que lo que todavía no tenemos en la biología, es la teoría de la célula. La célula entendida como el ladrillo fundamental. La base de la vida, sea tan compleja como hacer un cuerpo humano, o hacer una planta, un árbol, o un maguey, o un elefante, ¿sí? Es un conjunto, son poblaciones de células, pero entender a nivel de la cantidad de información que tenemos ahora, o sea, microscópica, ¿no? De todas las interacciones moleculares, del acervo completo que nos da la genómica y entender cómo funcionan esas piezas en su conjunto, estamos lejos. Y eso es lo que la genómica está dando la base para esa siguiente etapa, que ya vemos que estamos caminando para allá. Yo quisiera preguntar específicamente de su grupo de trabajo, de su grupo con el que realizan investigación, y quisiera saber los aportes que hacen a todo el centro. Bueno, por un lado está puramente lo que es la investigación, ¿no? La ciencia y la lucha por hacer una contribución que tenga significado a nivel de la ciencia per se, o sea, la experiencia universal, ¿no?, de la investigación científica. Tenemos una base de datos constantemente leyendo, curadores, ¿no?, artículos en donde sale información de experimentos hechos en una de las piezas de esta interacción entre la máquina que lee y la cinta del DNA. Entonces, en plan así muy simplificado, podríamos imaginar que cada gene fuera un foco y cada foco tiene que tener un switch con que lo prendo o lo apago. La maquinaria de la célula decide cuál es prender y cuál es apagar. Y de la colección de ese espectro visual, de qué foco se prende, sale la sinfonía que hace una célula del hígado. O sale otra combinación que dice, ahora soy célula del cabello. Digo, ahora. Es todo un proceso, además, ¿no?, evolutivo. Entonces, ese switch molecular, el nivel, en nuestros términos técnicos, se llama regulación. Es la regulación, el poder hacer que suba o que baje la expresión de la expresión genética. Regulación de la expresión genética. Entonces, lo que hemos nosotros, digo, gente de mi laboratorio, durante ya más de 15 años, hemos estado haciendo es leer experimentos que identifican esos encendedores y apagadores moleculares. Y esa es la base de datos de Escherichia coli, que se llama Regulón de B. De lo que actualmente, además, la tenemos representada en la computadora. Y cuando ya ves el conjunto, a nivel genómico de la célula, es lo que se llama la red de regulación. Actualmente, hasta donde yo sé, es la red más grande de cualquier organismo que está disponible en forma electrónica. Por supuesto, cuando tengamos la del humano, pues va a ser órdenes de magnitud más grande, pero todavía no llegamos a ese conocimiento. Esa es una de las cosas que hacemos, digamos, el pilar del laboratorio. Pero hay otros, digamos, aspectos importantes, pues yo diría, también a nivel social y de investigación. O sea, la informática de mi laboratorio ha dado la base metodológica para lo que hicimos colectivamente en el centro, la anotación del primer genoma hecho en México, el genoma de Rhizobium etli, de la bacteria fijadora de nitrógeno. Mi laboratorio hizo la informática de todo ese genoma. El trabajo de los especialistas en biogenética reúnen el talento de matemáticos, de biólogos, de físicos. En las ciencias genómicas son bienvenidos los que saben de alguna de las siguientes áreas, que puede ser matemáticas, física, biología, obviamente, computación, no se diga, estadística, enormemente, teoría de la evolución, etc. Entonces, en ese sentido, es un área, una disciplina que requiere, sí, y es el amor a distintas partes del conocimiento. Un lugar donde se conjunta el uso de este conocimiento es en bioinformática. En otras áreas, por supuesto, también experimentales. Muchas gracias. Y para finalizar, solamente quisiera yo saber qué sucedió en la vida de Julio Collado para tenerlo hoy dirigiendo un centro de ciencias genómicas. Bueno, eso no lo decidí yo, ¿verdad? Pero yo tengo, digamos, dos respuestas. Una es el 19 de septiembre de 1985. Yo estaba en el Seguro Social haciendo mi maestría y participé en el hospital al lado de gíneco de salubridad que se vino abajo buscando y tratando de sacar los últimos bebés que todavía después de 15 días estaban allá bajo tierra. Y otras experiencias, pues, también ya con fallecidos. Esa experiencia a mí me hizo de pronto decirme bueno, tengo que apostar por algo. La vida no vale mucho. Tengo que apostar mi vida por algo más, ¿no? Que es más grande que la vida. Hay principios que son más grandes que la vida, ¿no? Y no sé, en pocas palabras, eso me motivó y de lingüística que fue, pues, una coincidencia que me llevó a meterme a lo que, con lo que yo empecé de combinar matemáticas y biología que siempre me habían gustado pero con gramática generativa hice un modelo gramatical de la regulación genética en mi postdoctoral y es el origen de la semilla de regulón de B. En la comunicación de la ciencia encontramos toda esa pertinencia del lenguaje todas esas conexiones lógicas que armonizan un diálogo y que con esta combinación en el campo de las ciencias genómicas lo vemos reflejado no solo en códigos, no solo en letras sino en todo un funcionamiento profundo de la vida Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias